Vamos a querernos Vamos a sellar con un besito Y aunque sea muy chiquitito No lo sigas más pensando Eres linda flor de primavera Y cortarte yo quisiera Pa' ponerte en mi florero Eres bella flor de mi esperanza Y mi pecho no se canta De decirte que te quiero Luego de quedar comprometidos Contrarnos el vestido Tú dirás días como y cuándo Luego si tus padres dan permiso De cumplir el compromiso Lo estaremos disfrutando Eres linda flor de primavera Y cortarte yo quisiera Pa' ponerte en mi florero Eres linda flor de primavera Y mi pecho no se canta De decirte que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video